El tiempo para toda la República Argentina. Gabriela Andrietti, Gabi, bienvenida. Cecilia, Pablo, muy buenas noches. Y tendremos que esperar a un paulatino ascenso de las temperaturas, especialmente en el norte y centro de el país, en el día de mañana. Pero comencemos por el sur argentino. Allí las condiciones meteorológicas seguirán siendo bastante inestables, especialmente en el extremo sur, donde ingresará un sistema de baja presión dejando lluvias y posiblemente algunas nevadas en forma aislada en la alta corvillera. Aumento de nubosidad en el resto de la región patagónica. En la zona central, atención, aumento de temperatura, aumento de humedad y esto va a generar bancos de nieblas y nebrinas, especialmente en el centro y norte de Buenos Aires, también en el sur del litoral. El mal tiempo vendrá desde el norte. El calor y la humedad también vendrán desde el norte. Allí sumados a los 16 a 24 grados de temperatura máxima que estamos esperando para el día de mañana. Sumado a estas temperaturas, la posibilidad de algunas lluvias o lloviznas en forma intermitente. En los próximos días, esta masa de aire húmedo quedará prácticamente en forma estacionaria. En la zona central de nuestro país, por lo tanto, podemos decir que a partir del jueves y hasta el domingo, tendremos tiempo inestable. En la región de Cuyo, aquí las condiciones meteorológicas serán inestables, especialmente en el este de la región, con ascenso de las temperaturas máximas de hasta 19 grados y la posibilidad de algunas lloviznas. En el noroeste argentino, condiciones un poco más estables, pero con abundante nubosidad, ascenso de las temperaturas con valores máximos de 19 grados. Y en el litoral, donde en estos momentos se están registrando algunas precipitaciones, mejoran las condiciones meteorológicas, pero el mal tiempo, recuerden, se irá trasladando hacia el sur. Llegará aquí al norte de Buenos Aires en las próximas horas. Las máximas elevadas, 23 a 24 grados. Y aquí, en la ciudad de Buenos Aires, tendremos que esperar entonces aumento de temperatura, aumento de humedad y la posibilidad de bancos de nieblas y neblinas, que pueden generar alguna llovizna en forma aislada. Por lo tanto, mañana esperamos que desmejoren las condiciones meteorológicas. 10 grados será la mínima en área urbana, 7 grados en áreas urbanas y una máxima en ascenso, que rondará los 16 grados. El día viernes, todavía algunas lluvias en la mañana, pero con tendencia a mejorar. Va a ser un mejoramiento temporario, pero seguirá ascendiendo la temperatura y la humedad, el aumento de humedad. 14 la mínima, 20 grados la temperatura máxima. El sábado, tiempo inestable, nuevamente la posibilidad de algunas lluvias. 15 la mínima, 20 grados la temperatura máxima. Como verán, viene el calor, vienen las lluvias, la humedad. Dejamos de lado el frío intenso de estos últimos días, así que los próximos cuatro días, mucho calor y humedad aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Chile, Uruguay a las 20 y 30 por la Televisión Pública. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Ha sido un placer, como siempre. Hasta mañana. Chao, gracias.